¿Qué tal? Bienvenidos a ArturoBogra.com, yo soy Arturo y el día de hoy en nuestro vídeo tenemos por fin al unboxing del HTC 10, quizás uno de los smartphones más esperados del año y creo que es el último gran smartphone de la primera mitad del 2016 que nos faltaba reseñar, ya tenemos la reseña del SS7, tenemos la reseña del P9, tenemos la reseña del G5 y ahora nos toca darle un vistazo al HTC 10 o HTC 10. Este año HTC ha decidido abandonar el tema del One, el tema del M tantos como el One M9, One M8 y simplemente dejarlo en HTC 10 para simplificar las cosas y porque bueno este año su slogan es Power of 10 o el poder de 10, así que vamos a hacer el unboxing, se trata de un teléfono con un procesador Qualcomm Snapdragon 820, creo que es al menos en la telinomérica el único que se lanza con el 820 de los de gama alta porque el P9 tiene Kirin, el S7 tiene el Exynos, el G5 tiene el Snapdragon 652, este es el 820, tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno, la posibilidad de meter una tarjeta micro SD hasta de 2 TB, una cámara de 12 MP con autofocus láser, una cámara frontal de 5 MP con estabilización óptica, el soporte a Dolby Audio y el HTC BoomSound, la posibilidad de grabar audio en alta calidad, o Hi-Res Audio y bueno es un teléfono 4G ¿no? así que pasemos entonces al unboxing, pegamos nuestro cuchillo para ello y a cortar los bordes, uy casi me huele un pedazo de caja, cortamos una vez el sello también, nada como arrascar un pedazo de plástico y aquí tenemos la caja muy parecida en realidad a la del M9, mismo diseño, nada especial, nuevamente la caja creo que es de tinta de soya para que se pueda aciclar fácilmente, pasemos entonces a abrir la caja, está medio sellada, ahí está, directamente tenemos entonces frente a nosotros al smartphone en la parte frontal, uy se cayó, y bueno con la cubierta de plástico que nos dice las características técnicas, pasemos a quitar el plástico al teléfono y aquí lo tienen, el modelo que se comercializa en Latinoamérica en general va a ser este aquí, el Carbon Grey, no va a ver la versión gris lamentablemente, pero de por sí se ve muy muy bonito comparado con el M9, me recuerda bastante al M7 de hace dos años, del 2013, de hace tres años perdón, que definitivamente fue el diseño más bonito de HTC a la fecha y me gusta bastante este tema de los biseles en la parte trasera, se ve sumamente elegante, y pensaba que me iba a gustar más el gris, pero el color negro de verdad se ve bastante, bastante bien. Este año también tenemos el botón de huellas dactilares en la parte inferior, junto con botones capacitivos fuera de la pantalla para aprovechar las 5.2 pulgadas del teléfono. Dejando un momento entonces de lado, tenemos en la caja a los accesorios en sí, hay que recordar que este es un teléfono con un cargador USB tipo C, tenemos en la caja a los accesorios en sí, tenemos en la caja con el removedor de SIM cards manuales, y por el otro lado tenemos el resto de accesorios, cargador Quick Charge 3.0 de Qualcomm, un cable USB tipo C, y los audífonos que me comentaron tienen una excelente calidad para aprovechar el boom sound que viene con el teléfono, así que esto es básicamente todo lo que viene en la caja, acá está el teléfono recién iniciándose con todo el tema del sistema, los audífonos que les voy a estar probando, y bueno, el cable cargador, porque vamos, todavía no abundan los cables USB tipo C. Esto es todo, de hecho voy a estar probando el teléfono en estos días, por venir, para traerles la reseña muy, muy próximamente. No se olviden, por supuesto, darle like al video si les gustó, si quieren ver más unboxings, también no se olviden de suscribirse al canal, yo soy Arturo y ya nos estamos viendo muy próximamente. Chao.